El León de Jesús El León de Jesús El León de Jesús Un tiempo nuevo y un despertar Nace en california El León de Jesús Las mejores días de esta catedral cristal están adelante. Los días más preciosos de esta catedral están delante nuestro. Y Él te planeó con un llamado divino para esta gente de la Catedral de Cristal. Amén. It was April 19th that Dante came to be the pastor of this congregation. April 19th was when Dante Goebbels took the pastorate of this church. And it didn't take me very long to figure out we made a good decision. It took me a long time to realize that we had made a good decision. He said so. I live to love you. I've come to praise you. I'm going to give you my heart. 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 La encontró llorando, temblando de frío. Fungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redimo dio. Y aquí se siente la presencia de Dios, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Y cuando usted llega por primera vez, lo agarra el ujier de puerta y cuando ya lo tiene, el de la puerta agarrado, es ese que se queda mirándolo así. No lo mira, lo escanea, pero si hay algo que tiene el hispano, es que al hispano le gusta gritar, le gusta alabar, le gusta saltar, le gusta decirle a Dios que lo ama con todas las fuerzas de su corazón. Danza, 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 danza para Dios, porque Él es rey. Todos saltando, saltando, saltando. Toda persona que pise este lugar se llene del fuego, del Espíritu Santo. Toda persona que entre aquí sea sanada, sea liberada, sea cambiada, sea edificada. Que algo poderoso venga sobre ellos. Vamos, créalo, 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 créalo. La razón de que el Espíritu Santo trajo a Dante y a Liliana no es solo porque hacía falta un pastor en catedral, sino porque comienza en el sur de California el más grande estruendo de avivamiento de toda la historia. Gracias.